Muy bien, en el siguiente problema nos pone la secuencia de A, B, I, F, D. Esta barrita me hace ver que estos son dígitos. Entonces, yo voy a llevarlo, las letras a números, y lo comienzo a contabilizar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Perfecta. A, profesor, A vale 1, muy bien, lo ponemos el 1, punto y coma, B vale 2, ajá, vale 2, y profesor vale 9, interesante, y F, D, F, F, F solito, F, vale 7, F vale 6, 6, y D vale 4. Estoy viendo que este valor es una potencia. Analicémoslo. Este es el 3 al cuadrado. Listo. Este es el 2 a la 1. 1, 2. Ahí, 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 ahí. Entonces, este es 1 a la 0. 0, 1, 2. 1, 2, 3. Si esto lo acomodo, 64 es 8 por 8, 64. O 4 al cubo. Ahí está, 4 al cubo. 0, 1, 1, 2, 3, 2, 4, 3. Por lo tanto, profesor, el que seguiría acá es 5 a la cuarta. ¿Ve? Y este 5 a la cuarta, 5 al cuadrado, es 25 al cuadrado. Todo número elevado al cuadrado, que terminen en 5, es 25. A este número le multiplico el número que le sigue a él. 2 por 3 es 6 y lo ponemos. Entonces, profesor, el valor que sigue acá sería. 625. 625. Y 625, el 6 profesor, 6 es F. Hay amadurisco, mayúsculo. El 2 es la B. Y el 5 profesor es la E. Y esto sería la respuesta. Academia Dinos, clase personalizada.